Y bienvenidos a esta invitación de un programa de fundamentos de respiración y meditación. Este programa, que es en línea, está dedicado a aquellas personas que quieren aprender a respirar y a profundizar en el conocimiento de la asociación que tiene la respiración con los diferentes estados mentales y emocionales. Por ejemplo, el hígado está asociado con la rabia, los pulmones, con los deseos, con los apegos. Y así cada órgano tiene una respuesta y una asociación bioquímica, celular, a una emoción y a una respiración. Cuando estamos furiosos, respiramos de una manera profunda y agitada. Cuando tenemos miedo, nos respiramos, nos congelamos, cortamos la energía, el flujo. Y así cada patrón mental, si tienes un patrón de víctima, si tienes un patrón de tirano, si tienes una ambición, un deseo, todo eso modifica el flujo de la fuerza de vida en tu sistema. Hay unas maneras específicas de respirar y esa es la base de la pranaantología, donde hay unos patrones secuenciales de respiración, de diferentes tipos de respiración, donde no solamente se purifica, sino que se regenera una respuesta natural en la biofísica. Cuando esto está balanceado, a nivel físico, tu sistema tiene más respuestas que están de acuerdo con lo que tú sabes y lo que tú quieres. A nivel físico, los doce sistemas de respiración, reproducción, circulatorio, etcétera, tienen una coherencia, una comunicación, lo que da salud, vitalidad, energía. A nivel de relaciones, la respiración vincula, se magnetiza las relaciones que son o están de acuerdo a tu resonancia y rechaza, naturalmente se despega de ti relaciones o puntos de vista sobre esas relaciones que ya son obsoletas. A nivel emocional, este curso te da la oportunidad de conocer esas emociones en relación a lo físico y respirarlas, reemplazarlas con algo liviano, positivo y constructivo. Igual, estamos uniendo en este curso la respiración con el estado de meditación o de calma profunda. Así, a nivel mental, la meditación hace una coherencia, una onda que ofrece no solamente una coherencia, sino un flujo constante, pacífico, alegre, dentro de todos los cuerpos que te representan en esta materia. Es un curso corto, sin embargo, vas a tener tareas, nos reunimos cada semana, te enseño unas nuevas herramientas, tienes la oportunidad de preguntar, compartir y practicas en esa semana las enseñanzas. estamos diseñando este curso para cualquier nivel. No importa si ya tienes años de meditación o si comienzas a respirar y a meditar, hay algo simple y sencillo que para mí es la base de la transformación. cuando todo está en calma, cuando no hay complicaciones, cuando no tienes una percepción clara de la acción que tenemos que tener. no te pierdas esta oportunidad. Te invito a que te inscribas, a compartir y a darte ese regalo que te va a durar toda la vida. Namaste. Namaste.